Las dos familias de aplicaciones afines que nos faltan por ver son las proyecciones y las simetrías. Para estas familias ni siquiera vamos a ver la definición formal con total generalidad de lo que son. Ahora, como ya tenéis una idea de qué son las proyecciones y qué son las simetrías, de momento simplemente os voy a hacer ver que hay más proyecciones y más simetrías de las que conocéis de bachilletato y en práctica, sin algún problema, veremos cuál es la definición completa y veremos que realmente son aplicaciones afines, porque aquí ni siquiera vamos a ver tampoco que son aplicaciones afines. Bien, voy a empezar con la idea que tenéis de proyección, por ejemplo, la proyección sobre el eje y igual a cero es enviar cualquier punto p a, lo proyectamos a f de p. Si tenemos p, esto sería la proyección sobre el eje y igual a cero. Si tenemos q, lo enviamos en la misma dirección a f de q, etc. Vale, pero esto no es cualquier proyección. Esta es la f, es la proyección sobre el eje y igual a cero. Bueno, en términos de espacios vectoriales, ¿cómo se escribe eso de el eje y igual a cero? Bueno, pues sobre el subespacio generado por el primer vector de la base canónica, pero es una proyección sobre este subespacio en una dirección, en la dirección en la dirección de el subespacio generado por e2. Como digo, en este vídeo simplemente quiero haceros ver que hay más proyecciones, que se puede proyectar en otras direcciones. Vamos con un ejemplo. Vamos a ver cuál es la proyección. Voy a poner el mismo subespacio, subespacio generado por e1, aunque realmente también podría ser, también se podría proyectar sobre cualquier otro subespacio en la dirección. Y vamos a coger, por ejemplo, la dirección del subespacio generado por e1. Vale, vamos a dibujar el subespacio generado por el vector e1. Este sería el vector e1. Esta recta sería el subespacio generado por 1,1. Bueno, esta recta o amago de recta. Y dado un punto, vale, si tenemos por aquí un punto p igual a xy, bueno, casi no lo voy a dibujar aquí porque me saldría de la pantalla. Si tenemos por aquí un punto p igual a xy, la proyección sobre el subespacio generado por e1, es decir, sobre la recta, igual a 0, en la dirección del subespacio generado por 1,1, sería algo que estaría por aquí. Esto sería f de p. Vale, y esto gráficamente, esto en el dibujo. Ahora, si queremos encontrar la expresión analítica de esta proyección, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues, es decir, ¿cómo calculamos analíticamente la imagen de un vector cualquiera de r2 mediante esta proyección? Bueno, pues, ¿qué estamos haciendo? A partir del punto xy lo estamos trasladando en la dirección del vector 1,1. Es decir, f de xy será xy más un múltiplo del vector 1,1. Esto por un lado. Por otra parte, ¿qué más sabemos sobre f de xy? Bueno, pues, es una proyección sobre el eje y igual a 0. Es decir, la segunda componente de f de xy es igual a 0. Es decir, f de xy tiene que ser igual a alfa 0 para algún alfa. Bien, con estas dos condiciones vamos a ver cómo llegamos a ver cuánto es f de xy. Desarrollamos la primera. Tenemos que f de xy es igual a x más lambda y más lambda. y también por la segunda condición es igual a alfa 0. Igualando las segundas componentes deducimos que y más lambda es igual a 0. es decir lambda tiene que ser igual a menos y. Lambda tiene que ser igual a menos y. Una vez tenemos lambda ya podemos deducir cuánto es f de xy. Así f de xy ¿cuánto es? Pues será x más lambda y más lambda. Lambda es igual a menos y. Por tanto f de xy tiene que ser igual a x menos y coma 0. Y esta sería la proyección sobre el subespacio generado por e1 en la dirección del subespacio generado por 1. Como os digo en prácticas veremos que bueno veremos en primer lugar la definición general de una proyección y veremos que las proyecciones son aplicaciones afines. Gracias. Gracias.